Muchas gracias por asistir una vez más a esta presentación de la Universidad Popular de Michelena que, como estáis viendo, hoy vamos a hablar de desciframiento de la escritura con un uniforme, una aventura de saber. Bueno, lo primero, antes que se nos olvide, sería un buen momento para que pusiéramos los móviles en modo avión, apagarlos o por lo menos en silencio, para evitar luego molestios. Bueno, como nos ha contado el ponente en su reseña que nos ha enviado, nos va a hablar sobre la escritura con un uniforme. La escritura con un uniforme fue un modo de transmisión del conocimiento que utilizaron varias civilizaciones en el antiguo Oriente Próximo y que duró cuatro milenios, cuatro mil y pico años. Sin embargo, el proceso de desciframiento de la escritura con un uniforme no se comenzó hasta el empezado del siglo XIX, siguiendo unos avatares en los que se juntaban la inteligencia, la onobelesco y lo casual, también casual, en un proceso que bien podríamos definir como una aventura del saber. Para hablar de todo esto, viene una vez más Juan Antonio Álvarez Paredosa. No se oye bien, pues es que me cuesta mucho trabajo, supongo que sí. Me parezco a Johnny Mercury, Freddy Mercury. Y la verdad que hay una pequeña diferencia. Bueno, es catedrático de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid en el Departamento de Filología Griega y Lingüística Indo-Europea. Es ya, como comentábamos hace un momento, la octava vez que viene a visitarnos y os recomiendo que luego las personas que den un poco de tiempo les echáis un vistazo porque tiene muchísimas visualizaciones en el canal de YouTube de la Universidad Popular. Y bueno, yo nada más, cuando quiera Juan, ya sabes, estás en tu casa como siempre. Y muchas gracias. Muchas gracias, Sérgio, por la presentación. Muchas gracias a la Universidad Popular Carmen de Michelena por la invitación. Es verdad que ya había perdido la cuenta. Yo pensaba que eran seis veces o ocho veces las que llevo aquí hablando un poquito de todo y parezco, no sé, el maestro ciruelo. Pero bueno, lo cierto es que la filología da para mucho y la filología de las lenguas antiguas da para mucho más. Y hoy he escogido este tema que lo doy en clase a veces para ilustrar cuáles son las herramientas metodológicas que tienen el conocimiento de lenguas antiguas para avanzar, profundizar en el conocimiento y en este caso descubrir mensajes en escrituras que de otra manera no se conocerían, utilizando una serie de técnicas, de métodos en los que hay una combinación de factores que es lo que vamos a ver en esta conferencia. Bien, la escritura cuneiforme es un modelo de escritura, como ha dicho en la presentación, que se desarrolla y que se convierte en hegemónica como modelo de escritura en todo el Oriente Próximo. Estamos hablando de Mesopotamia, pero no solo de Mesopotamia, sino también de la franja siropalestina, de la península de Anatolia y de la meseta de Irán, en todo este ámbito, bueno, y en el sur del Cáucaso. Es decir, desde toda esta zona, todo lo que es el creciente fértil, el cuneiforme fue el sistema normal de escritura desde finales del cuarto milenio antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo. Es decir, hay que tener en cuenta que cuando los romanos estaban, digamos, en el auge del imperio, en la cuenca del Mediterráneo, todavía en Babilonia, en los templos de Babilonia, se escribía en cuneiforme y se aprendía un tipo de escritura que, como vamos a ver, es muy difícil y está pensada no como un tipo de transmisión del conocimiento usual, como lo que nosotros entendemos que es la escritura, que es la manera de acercar un texto escrito a todo el mundo, porque se intenta que la relación escritura-lectura sea lo más fácil posible, sino que aquí es todo lo contrario. Aquí la relación escritura-lectura es lo más complicado posible para que ese patrimonio de saber lo tenga un grupo muy pequeño de escribas que tienen el poder, porque tienen las herramientas de escritura y de lectura. Son muchas las lenguas que se escriben en cuneiforme en este larguísimo periodo de tiempo. Aquí he puesto las más importantes, no son todas, pero las dos más importantes que quiero que se fijen es el sumerio y el acadio, que son lenguas propias de la zona, el sumerio más bien del sur de Mesopotamia, el acadio más bien del norte de Mesopotamia, pero que se escriben desde, como ven, el sumerio desde finales del cuarto milenio hasta el final de la escritura cuneiforme, hasta el siglo II después de Cristo, y el acadio comienza a escribirse en torno al dos mil cuatrocientos antes de Cristo y continúa hasta el final. Son lenguas que los escribas de la época tenían que aprender prácticamente a la vez. No son lenguas que se parecen en absoluto. El sumerio es una lengua aislante, una lengua con una dificultad bastante grande, y el acadio es una lengua semítica, una lengua flexiva, de la familia de las lenguas semíticas, etc. Y luego hay otras lenguas que, digamos, cuando la zona comienza el periodo más glorioso de su desarrollo cultural, que es en la edad de bronce, el bronce tardío, se apuntan, por así decirlo, al tipo de escritura cuneiforme, como el urrita, que es una lengua también aislada, el hitita, que es una lengua indoeuropea, y ya la última de todas, que la pongo ahí al final, el antiguo persa, que utiliza un modo de escritura cuneiforme simplificada, que comienza en el siglo VI a.C. y termina con la invasión de Alejandro en el siglo III a.C. La pongo ahí de una manera, digamos, muy intencionada, porque, aunque es un tipo de escritura cuneiforme un poco especial, simplificada, sin embargo, es la primera que se descifra, y por eso vamos a tener que hacer referencia constantemente al antiguo persa. Quiero, además, añadir una más, para que tiene interés, porque en la costa de Siria existió una ciudad en el bronce tardío, llamada Ugarit, donde se hablaba una lengua semítica muy cercana a lo que luego es el hebreo, es una especie de protocananita, que hay donde se desarrolla un cuneiforme alfabético, porque lo característico de la escritura cuneiforme es que es una escritura silábica, es decir, cada grafema, aquí lo tenemos en una forma, digamos, arcaica, por eso, pero me viene muy bien, porque ven que cada grafema está, por así decirlo, encuadrado, responde, desde el punto de vista fonético, a una sílaba, a una sílaba o a un concepto, porque es un tipo de escritura que mezcla sílabogramas con ideogramas, es decir, con, digamos, conceptos completos. Vuelvo al mapa para precisar lo que hemos visto antes, entonces, bueno, como ven, entonces, la escritura cuneiforme va desde la península de Anatolia, la franja ciro-palestina, Canaam, bueno, aquí sí, también hay, sobre todo Mesopotamia, la parte del sur y del norte, y luego también la, digamos, la meseta de Persia. Así que es, digamos, una escritura con una difusión geográfica importante, pero sobre todo lo importante es lo cultural. Bien, es característico del cuneiforme que se escriba mayoritariamente, pero no de modo único, en barro blando, cuando el barro está blando, son una especie de pellas de barro, el barro en Mesopotamia, pues es lo más barato que hay, de modo que es natural que la escritura se desarrolle en este soporte, la madera, sin embargo, es escasa y carísima, en cambio, el barro es muy económico, muy barato, en el barro blando se trazan las incisiones con un punzón que tiene un final triangular, y ese punzón puede hacer lo mismo, incisiones de carácter triangular, como estas que vemos aquí, o de carácter puramente lineal. Luego veremos que simplemente la combinación de estos dos elementos geométricos, la incisión triangular y la incisión lineal, permite la elaboración de signos muy complejos en algunos momentos de la escritura, por ejemplo, en Babilonio Clásico, llegamos a tener hasta 1.600 grafemas distintos. En otras escrituras cuneiformes, un poco menos complicadas, lo normal es tener 600. Por eso les digo que, efectivamente, el interés de los escribas en el desarrollo de esta escritura es que sea lo más complicada posible, no lo más sencillo posible. Pero no solo se puede escribir en barro, cuando la cultura se va sofisticando, podemos encontrar, por ejemplo, escritura en metal, en este caso en oro. Lógicamente, cuando se escribe en metal, esto desaparece muy fácilmente, porque en las guerras, en los pillajes, el metal es facilísimamente reciclable, ya sea oro, plata o bronce, mientras que la arcilla, al ser un elemento de valor nulo, es un deleznable, se conserva. Y eso es la fortuna que hemos tenido fundamentalmente con la escritura cuneiforme, que al estar mayoritariamente en un soporte que no vale nada, se ha conservado hasta hoy en día muy bien. También se puede escribir en piedra, en este caso una piedra dura, como es el basalto, en hueso, bueno, esto no es hueso, esto es una ostra, o algo parecido. Y bien, el origen del cuneiforme parece que es una escritura de carácter pictográfico, es decir, esto es un pictograma que lógicamente quiere decir mano, o árbol, o lo que sea, y luego, o bien, se transforma en un ideográfico, en un concepto, que, digamos, aparece reflejado de manera abstracta, o bien, se utiliza la sílaba inicial del nombre de la idea reflejada en el ideograma para adquirir un valor fonético. No me voy a meter en esto porque no quería hablar del origen de la escritura, sino del desciframiento, pero simplemente para que entiendan un poco cómo va la cosa. Aquí tenemos la evolución para que vean cómo va de los pictogramas a la escritura cuneiforme, simplemente para que vean un signo pictográfico, lo que quiere decir estrella o sol, se sofistica con este sistema de escritura mediante triángulos y clavos, mediante cuñas y clavos, luego sufre una inversión, no en el 700, esto está copiado, es el 1700 o antes, sufre una inversión hacia la izquierda, y ya tenemos el signo convencional que se utiliza durante toda la historia del cuneiforme. Esto, o bien, si lo interpretamos como un ideograma, lo leeríamos Dingir, si lo interpretamos como una escritura fonética, lo interpretaríamos como An, y en cualquier caso, sería el ideograma para Dios. O, por ejemplo, yo que sé, este, ¿no? El ideograma para un cuenco, más bien una masera, se sofistica, se estiliza mediante estas cuñas así, ven que en realidad es lo mismo, luego se sufre esta inversión hacia la izquierda en el cambio de milenio, y sabemos que quiere decir, o bien Pan, es el ideograma para Pan, o bien tiene una lectura NIN, NIG, es decir que, en fin, es bastante complicado, quiero decir que ahora no les voy a hacer un curso acelerado de cuneiforme, pero realmente el sistema es un sistema complicado de lectura. Vamos a ver cómo hemos, digamos, cómo la aventura del saber consiguió descifrar el cuneiforme y de qué manera se aplicó esto que vamos a llamar, o que llamamos en lingüística, de manera convencional, el método combinatorio, el modelo combinatorio, simplemente combinar una serie de datos de información que provienen o bien de puras deducciones lógicas, o bien de datos que se vienen de la historia, o bien de datos que vienen de la arqueología, o bien de datos que vienen de la propia lingüística, y combinando todo esto se formula en una hipótesis que luego se verifica o se falsea, como todas las hipótesis científicas. Pero el proceso es divertido, o pienso yo que es divertido. Vamos a ver. El cuneiforme, como digo, existe en Mesopotamia hasta, por lo menos, finales del siglo II después de Cristo. Estamos hablando de que termina, más o menos, de usarse de manera habitual en los templos de Mesopotamia hasta la invasión de Trajano, más o menos. Trajano invade Mesopotamia y llega incluso un poco más allá hasta Susa y ya es el momento en el que realmente desaparece la economía templar y desaparecen los escribas adscritos a los templos que todavía en esta época pues hacían sacrificios, etcétera, y sobre todo lo que hacían eran oráculos, vamos, horóscopos, fundamentalmente, predicciones oraculares. Pero una vez que ya desaparece esta historia, la estructura de los templos de Mesopotamia, se pierde por completo en Occidente el recuerdo y el conocimiento de la escritura cuneiforme. Nadie sabe cómo escribían los antiguos ni de qué manera ni llega a Occidente ningún material en el que esté, haya nada escrito en cuneiforme. Es algo, digamos, que se borra del conocimiento occidental, no humano, pero sí occidental, hasta una serie de hechos. El primer lugar donde los occidentales recobran el conocimiento del cuneiforme no es Mesopotamia, sino Persia. y llega a Persia fundamentalmente por el reconocimiento o el redescubrimiento de uno de los lugares arqueológicos más impactantes del mundo que es Persépolis, las ruinas de Persépolis. Persépolis sigue existiendo, Persépolis, como saben, era un enorme palacio que existe en el sur de Irán, que era una capital sacral del imperio persa y desaparece cuando en una noche de bonachera Alejandro Magno decide incendiar el palacio. Cosa que luego lamenta, pero bueno. Pero el palacio era enormemente sólido y se mantuvieron en pie columnas de muchísima altura durante toda la Edad Media y todo el Renacimiento. Y eso es lo primero que los occidentales descubren. Las ruinas de Persépolis ya no se saben que o durante la Edad Media ya no se reconocen como el palacio de Del Darío ni de Jerjes sino que para los persas eran Chegel Minar es decir, los mil minaretes una cosa así o Tarte de Yamshit es decir, el trono de Yamshit es decir, Yamshit es un héroe de la cultura popular persa y entonces ellos pensaban que ahí estaría el trono de este rey mítico. En 1616 llega a Persépolis el primer occidental que identifica las ruinas como el palacio de Persépolis. Es un español que llega como embajador del rey Felipe III en la época más gloriosa de la diplomacia española llega a Irán para establecer una misión diplomática que alíe al Shah Abbas al gobernante de Persia en aquella época con el rey Felipe III para hacer entre los dos una pinza contra el Imperio Otomano. Desde el punto de vista geostratégico estaba muy bien pensado y de hecho funcionó. Posteriormente llegó otro viajero italiano Piedro pero realmente la visita científica que más aportó al conocimiento occidental de lo que es Persépolis y de como vamos a ver ahora de la escritura que está en Persépolis del cuneiforme que aparece o está conservado en las ruinas es la de un alemán llamado Karsten Nieburg. Luego tenemos un primer desciframiento en 1802 y luego el segundo desciframiento definitivo en 1844 que es lo que les voy a contar ahora. Bien, bueno, esto es lo que ya les he contado de Chegel Minar y Tarteyamshid el viaje de don García de Silva y Figueroa embajador de Felipe III ante el Shah Abbas y es el primero que identifica que el cuneiforme es una escritura porque hasta ese momento algún viajero había visto algo pero pensaban que eran marcas de la degradación de la piedra o un insecto que había hecho ahí unas marcas extrañas y García de Silva es el primero que dice no, no, estos son una especie de triangulitos que realmente se corresponden a una escritura. pero como digo el viaje científico que realmente aporta a Occidente el conocimiento mejor de Persepolis y de la escritura de Persepolis es el de Carsten Niebuhr que lo tienen aquí vestido de oriental que era como había que viajar por Oriente en la antigüedad vestido de local porque si no pues le mataban a uno pero bueno la cuestión es que este Carsten Niebuhr viaja comisionado por el rey de Dinamarca con una expedición científica compuesta por botánicos geólogos filólogos un montón de gente Niebuhr era ante todo un dibujante un dibujante muy bueno fíjense en lo bien que dibuja esto es una foto real de Persepolis y el dibujo de Niebuhr que realmente está muy bien la expedición comienza en Egipto luego sigue por Tierra Santa luego se adentra en Persia y llega incluso hasta la India pero todos los miembros de la expedición mueren por el camino de una manera o de otra y el único que se salva es Niebuhr que es el que al final pues hace un libro muy gordo donde entre otras cosas copia con muchísimo detalle todas las inscripciones en cuneiforme que él vio en las ruinas de Persepolis fíjense que la copia es muy muy buena él era un gran dibujante en paralelo al viaje de Niebuhr tenemos otro viaje que también es imprescindible para que entendamos lo que pasa después que es el viaje de Anquetil Duperron por la India y el redescubrimiento para Occidente de la religión zoroastriana Anquetil Duperron era un militar francés que viajó a la India con la idea de hacer fortuna y se encontró con que la India estaba en medio de la guerra de los siete años y él tuvo que andar viajando por la India y escondiéndose para que no le pasara nada y al final acabó recalando en una zona al norte de Bombay que está habitada por gente que conocemos con el nombre de Parsis es decir persas y que conservan una religión persa emigrada a la India en el siglo X que es el zoroastrismo esta gente le acogió muy bien le enseñó su lengua le regaló un montón de manuscritos y a la vuelta a París él donó los manuscritos a la biblioteca real y comenzó la iranología occidental comenzó con el estudio básicamente de la lengua abéstica que es la lengua donde están los textos sagrados de esta gente de estos zoroastrianos la cuestión es que era una religión que no se conocía pero que evidentemente remontaba a época muy muy como mínimo de la época de los emperadores persas y seguramente muy seguramente anterior bien esto lo digo porque luego nos vendrá bien para entender el desciframiento del cuneiforme de Persépolis bien el primer desciframiento del cuneiforme se realiza en 1802 en Alemania en la época de la ocupación napoleónica y lo lleva a cabo este señor que tienen en la imagen llamado Georg Friedrich Grotefend que era un profesor de lo que en Alemania se llamaba y sigue llamando Gymnasium es decir un instituto de enseñanza secundaria pero de nivel alto no de capacitación profesional sino fundamentalmente de nivel científico donde la base de la enseñanza está fundamentada en el estudio del latín y del griego estaba en aquella época y durante muchos tiempos ha estado así todavía bien este señor por tanto era un profesor de griego clásico para que nos entendamos entonces una noche de juerga se apostó con los amigos que era capaz de descifrar la escritura de los dibujos de las inscripciones de Carstenibur que eran relativamente bien conocidas en la Europa ilustrada de la época y dijeron los otros bueno que no que si sujetame el cubata y el hombre dijo pues ala voy a descifrar el cuneiforme entonces él lo que hizo es un ejemplo modélico de lo que llamamos método combinatorio de desciframiento de escrituras él elaboró una serie de premisas afortunadamente casi todas resultaron ser ciertas si no hubiera sido un desastre y luego digamos veremos de qué manera las aplicó la idea es que vamos a volver a la imagen de aquí él por la orientación de la escritura y por los finales de los renglones dedujo que la escritura tenía que tener una lectura de izquierda a derecha esto que parece una trivialidad no lo es tanto como saben ustedes la mayoría de las escrituras de oriente se escriben de derecha a izquierda luego por tanto ya este hecho ya constituye un avance significativo de acuerdo con las copias que él tenía a disposición en el libro con los dibujos de Niburg él vio que había tres tipos distintos de escritura pero todos con el mismo tipo de base de cuneiforme pero una tenía unos 38 o 40 signos otra tenía unos 300 más o menos y otra tenía más de 600 eso se veía simplemente a simple vista comparando un tipo de inscripciones y otras de lo cual dedujo que había tres lenguas distintas lo cual era correcto hoy en día sabemos que en las inscripciones de Persépolis tenemos inscripciones en Antiguo Persa inscripciones en El Amita e inscripciones en Babilonio es decir la forma digamos más sofisticada del Acadio tres lenguas distintas con tres tipos de escrituras cuneiformes unas más complejas que otras esto él no lo sabía pero lo vio lo intuyó por el tipo de número de signos variados que podía ver en cada una de las inscripciones luego identificó también con muy buen criterio que este signo que tenemos aquí es que este me parece que no es Antiguo Persa o sea que este no me vale bueno aquí este signo que tenemos aquí aquí o aquí era no se veía el cursor ahora no me acuerdo como se hace ahora a ver es que el que no veo soy yo este signo o este o este o este es decir aparece regularmente cada x signos y el dedujo que podía no ser así que era un separador de palabras pero la verdad es que lo es de modo que es otra hipótesis que se manifestó correcta luego identificó 40 signos bueno son un poco menos 36 y 8 logogramas pero bueno más o menos estaba correcto y la penúltima de las hipótesis también acertada es o parcialmente acertada es que pensó que bueno si esto está en persépolis y si persépolis es el palacio de darío y de jerges es decir de los grandes reyes persas de los que él tenía perfecta noticia a través de los textos griegos de heródoto de plutarco que hablan constantemente de estos de esta gente eran persas y tendrían que tener una lengua parecida a la que Anquetil Duperron acababa de identificar o descubrir o redescubrir en India de modo que entonces él utiliza como elemento de comparación los materiales avésticos que Anquetil Duperron ha traído de la India lo cual es parcialmente cierto las lenguas no son las mismas pero si están emparentadas de modo que era una verdad una hipótesis demostrada parcialmente veraz y luego la última de las hipótesis que es quizá la más productiva para él es que bueno estos son inscripciones que están en un palacio un palacio de reyes persas los reyes persas de que van a hablar en una inscripción palaciega de ellos mismos luego por tanto él supone que él toma digamos las inscripciones en la antigua persa desecha las que están en el Amita y en Babilonio porque tienen demasiados signos coge la que tiene menos signos la que tiene 40 piensa que es persa y piensa que si es persa de un palacio persa hablará de los reyes que vivieron en ese palacio como él tiene perfecta noticia de cual es la línea si primero reina Darío luego Jerjes luego Artajerjes primero luego Darío primero es decir se sabe perfectamente la genealogía de los reyes persas a través de los textos griegos él piensa pues a lo mejor es posible que estas inscripciones contengan como mínimo en la presentación el nombre del rey su titulatura que los griegos nos dicen claramente que era gran rey rey de reyes etcétera y a lo mejor contienen la genealogía esto sí que realmente era un tirabuzón digamos con vuelta lateral porque no tenía por qué contener eso esa introducción de titulatura las inscripciones pero lo cierto es que la contenían y eso fue lo que permitió leerle como prueba de que aquello digamos podía ser así utilizó estas inscripciones estas dos inscripciones del palacio de Persepolis yo les pongo las fotografías de donde están fíjense que están en estos lugares un poco recónditos esto es una esquina de una jamba y esta está un poco escondida aquí son solo en persa normalmente están como hemos visto en tres lenguas y esta es la transcripción que hace de ellas Nibur que evidentemente se subió a una escalera para copiarlas ahí entonces cuando él analiza estas dos inscripciones él dice bueno ve secuencias de signos que se repiten entendiendo además no perdamos de vista que él ha identificado ya el separador de palabras que es lo que tenemos en naranja entonces ve secuencias que se repiten en las dos inscripciones esto está también aquí después de la primera palabra está esta secuencia en rojo que es la misma que tenemos aquí y la misma que tenemos aquí de modo que su idea es vale la primera palabra va a ser el nombre de un rey este es un rey X y este es un rey Y lo siguiente es la titulatura gran rey vamos a suponer que esta gente designe a sus reyes como los griegos nos decían que lo designaban y que a continuación viene la filiación es decir hijo de fulano gran rey lo cual en el caso de esta inscripción estaría bastante bien testimoniado porque aquí tenemos el mismo nombre que aparece aquí en cabeza y aquí volvemos a tener otra vez la titulatura gran rey no sé si me van siguiendo bien ¿sí? bien pues esto esto era lo difícil claro este es gran rey pero no es hijo de un rey de hecho aquí aparece otro nombre propio pero no se dice en absoluto que este sea rey en cambio este es hijo de este señor este es gran rey es hijo de este mismo que aparece aquí arriba que sí es gran rey ¿cuál es la única combinación de los reyes aqueménidas de los reyes presas en las que tengamos un señor que es rey pero no es hijo de rey y su hijo sea digamos hijo vamos y tenga un hijo que sí que efectivamente fue rey la única combinación de entre las posibles es Darío y Jerjes Darío es hijo de un señor llamado Vistaspa que no es rey y en cambio Jerjes es hijo de Darío luego por tanto aquí tiene que poner por fuerza Darío aquí tiene que poner por fuerza gran rey este luego identificó correctamente que es el nombre del padre de Darío Vistaspes y este tiene que ser el nombre de Jerjes y aquí sería gran rey y aquí sería Darío gran rey es así la cuestión es ver como los signos se ajustan a lo que los griegos transcriben de los nombres que ahí es donde realmente el pobre falló estrepitosamente porque claro lo que los griegos nos transmiten de los nombres de los reyes persas se parece de aquella manera a lo que los persas realmente pronunciaban pero el hombre identifica varios signos no todos pero esta es la propuesta que él hace que está casi casi digamos en un 80% bien no está entera bien porque tiene algunos errores debidos fundamentalmente a la manera en la que los griegos transcriben los nombres de los persas pero en un como digo en un 80% es correcta y luego ya él había ganado la apuesta ya no se volvió a dedicar a esto nunca más se volvió a su instituto fue una persona famosa pero quiero decir que no no se dedicó para nada a esto el segundo el segundo gran desciframiento es el de Sir Henry Rawlinson este es el típico producto de la Gran Bretaña colonial era explorador militar aventurero filólogo conferenciante y luego terminó siendo ministro de defensa del imperio al final de su vida le pongo fotos de joven porque luego ya de mayor muy gordo y con todas las medallas y el uniforme pero de jovenzuelo pues bueno tenía este aspecto que es en realidad la época en la que él trabaja en 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 otro lugar distinto de Persépolis en un lugar llamado Visutum que es una especie de encrucijada de la carretera los persas fueron los que inventaron la red de carreteras en la antigüedad una carretera que va desde Susa a Ecbatana es decir dos de las capitales del imperio persa y hay una montaña sagrada ahí una especie de pared de roca inmensa muy alta donde hay una inscripción monumental del rey Darío entonces él tuvo la presencia de ánimo de subirse dos veces en una escalera en el borde en el borde pequeñísimo de la de la inscripción para primero copiarlo a mano y luego en la segunda vez que lo hizo hacer una copia con papier maché es decir con saben lo que es el papier maché con esta pasta de papel que se pega en la inscripción y luego al despegarse se puede obtener un negativo muy bueno en una manera mucho más fiable de copiar una inscripción ahora se hace con silicona pero al principio sigue siendo el mismo cuando se estudian inscripciones la mejor manera es hacer un calco hoy en día de silicona hasta haciendo mucho de papier maché bien en una de las ocasiones tengo que decirles que se cayó de la escalera lo que pasa es que tuvo la inmensa suerte de que en lugar de caer hacia el precipicio se cayó de lado y se salvó pero realmente es la la filología aventurera que también tiene tiene su tiene su aquel bien claro evidentemente al copiar una inscripción muchísimo más larga que las que tenía Grotefend que como vemos lo trabajó con un número muy pequeño de inscripciones tuvo una capacidad de poner digamos en relación muchos más signos y poder hacer un desciframiento mucho más sofisticado además de esto ya en la época de Rawlinson digamos la hipótesis indoeuropea es decir la existencia de que había una protolengua prehistórica que era el antepasado común del indio de las lenguas indoeuropeas de la india de las lenguas de Irán del griego del latín ya se había impuesto y entonces Rawlinson tenía otra herramienta más de la que Grotefend no había dispuesto que es la etimología es decir poder transcribir muchos elementos de la lengua persa y confirmar mediante el propio análisis etimológico que la lectura podía ser correcta o sobre todo que esa lectura se aplicaba a tal o cual significado claro evidentemente uno puede leer las cosas como el etrusco o el ibérico pero no entender lo que dicen en este caso se podía entender lo que se decía porque efectivamente la herramienta que proporcionaba la lingüística comparada era realmente buena y era realmente eficaz y funcionaba bien el desciframiento de Rawlinson fue confirmado por así decirlo en paralelo por un catedrático de indología de la Universidad de Bonn este es el momento en el que surgen en Alemania las grandes cátedras de iranología y de indología y este señor fundamentalmente basándose en el análisis etimológico de las propuestas de lectura de Rawlinson que perfeccionaban las que hizo en su momento Brotefend confirmó que esas lecturas eran correctas tenían sentido y daban un texto con sentido que es lo que en definitiva importaba claro una de las lenguas que está en Persepolis y que está en la inscripción de Bisutu como les he dicho es el Babilonio pero el Babilonio hasta ese momento digamos hasta la época de Rawlinson nadie se atrevía a intentar descifrarlo porque eran muchísimos signos estamos hablando de 1600 signos distintos una barbaridad entonces realmente todo empieza a cambiar cuando comienzan las grandes excavaciones vamos a decir precientíficas por no decir salvajes de los europeos en Mesopotamia la primera gran excavación que se hace en el norte de Mesopotamia es la de Nínive a cargo de un aventurero llamado Layard que realmente pues excavaba a lo bruto pico y pala etcétera y esta es la razón por la que cuando ustedes viajan a Londres y van al British Museum están todas las salas enormes de Nínive enteras desplazadas desde Nínive hasta el British Museum evidentemente esta es digamos el tipo de arqueología colonialista que hoy en día lógicamente ya pues no se afortunadamente no se hace bien tuvo la suerte Layard de que hoy los arqueólogos no les gusta encontrar epigrafía pero bueno esto es otra cuestión de la que yo no voy a no me voy a meter con los colegas pero bueno pero en aquella época lo que realmente buscaban los arqueólogos eran o piezas grandes como los grandes leones alados que tenemos en la imagen que son los que están en el British Museum o epigrafía es decir textos escritos porque eso era lo que realmente el público incluso el gran público no solo el público científico sino incluso diríamos el gran público estaba demandando en este momento Layard descubrió el archivo imperial de Nínive del imperio asirio es decir ya época no tan antigua es ya época de edad de hierro pero que se correspondía en el tipo de escritura más o menos con la escritura más compleja de las que identificó Grotefent y Rawlinson en Persepolis y Rawlinson en Bisutún es decir lo que llamamos Babilonio en este caso es otra variante distinta del Babilonio que llamamos asirio pero que corresponden con la misma lengua aquí aunque realmente la escritura era muy difícil por este número de variantes gráficas ya se tenía todo digamos el bagaje de experiencia del desciframiento del antiguo persa ya había muchos elementos que se sabían que se conocían gracias al antiguo persa y esto ayudó mucho a impulsar y a detectar lo que había detrás de la escritura más compleja del acadio y sobre todo lo que ayudó más fue descubrir que se descubrió muy rápido que el acadio es una lengua semítica es decir una lengua por tanto emparentada con el hebreo el árabe que eran lenguas perfectísimamente conocidas en la europaculta de aquella época y muy parecidas entre sí porque las lenguas semíticas se parecen muchísimo entre sí entonces claro esto digamos permitió que el desciframiento del acadio que parecía muy difícil se hiciera muy rápido y la prueba de ello fue que como ven en la diapositiva en la final esto es así muy de película de película inglesa de sobremesa pero que realmente existió en la Royal Asiatic Society convocó un concurso para con una pieza recién descubierta en excavación en excavación mesopotámica en concreto un cilindro un cilindro cilindro de ahora no me acuerdo de que se hizo una copia que se mandó sellada a cada uno de los cuatro sabios que más sabían en este momento es decir Rawlinson Inks Opert y Talbot y se les pidió que en un plazo de tiempo razonable enviaran el desciframiento y la traducción del cilindro y cuando se abrieron las plicas en la Royal Asiatic Society de Londres se vio que las cuatro coincidían coincidían en lo esencial tenían alguna variación pequeña y entonces ya se declaró oficialmente descifrado el cuneiforme ya simplemente les quiero comentar que además de eso esto tuvo como consecuencia la creación evidentemente de la siriología como disciplina pero de una disciplina más añadida muy importante en la época que tiene que ver con un descubrimiento también fortuito que hace en una tarde lluviosa de noviembre de 1872 un típico ratón de biblioteca que estaba trabajando en la British Library George Smith además que con ese nombre el pobre y estaba leyendo leyendo tablillas cuneiformes porque ya realmente el poder digamos descifrar o sea aunque les parezca muy difícil una escritura cuneiforme incluso con mil caracteres uno termina pudiendo leerla con una cierta fluidez sobre todo si el tipo de lengua se conoce bien como es el caso del acadio George Smith estaba leyendo tablillas cuneiformes y se encontró con esta que tenemos en la pantalla y en esta se cuenta como un héroe se ve enfrentado a un diluvio universal y salva lo que queda la humanidad construyendo un arca le suena a todos ustedes es la parte del poema de Gilgamesh en la que el héroe efectivamente construye un arca para salvar a la humanidad que evidentemente está en relación con la historia de Noé y del diluvio como esta descripción se puede datar sin ninguna dificultad por el tipo de escritura en torno a 1800 antes de Cristo era evidente que la historia del diluvio era preexistente a la redacción de la Biblia y esto dio lugar a lo que llamamos habitualmente como arqueología bíblica que hoy en día ya no es un término que ya no gusta y que ya simplemente se asume como arqueología del próximo oriente antiguo bien dos palabras simplemente para ver como se descifra otra escritura otra también escritura cuneiforme pero de otra lengua distinta aparecida en otra zona periférica en el centro de Anatolia que es el Itita en 1907 como consecuencia de unos acuerdos entre el Imperio Otomano y el Imperio Alemán que comportaban el intercambio de oficiales la construcción de un ferrocarril entre Constantinopla y Bagdad y la concesión a Alemania de yacimientos arqueológicos importantes porque Alemania quería también su parte en la arqueología colonial como Inglaterra y Francia apareció en esta localidad de Boascoe un yacimiento descomunal con en las tres primeras excavaciones Hugo Winkler encontró en torno a unas diez mil tablillas diez mil tablillas escritas en cuneiforme de una que se podían algunas se podían leer perfectamente porque estaban en acadio pero la inmensa mayoría se podían leer pero no se entendían se podían leer porque ya la escritura cuneiforme ya llevaba medio siglo digamos de trayectoria científica pero no se entendían muy rápidamente un joven que en aquel momento un joven orientalista checo pero que en aquel momento era súbdito del imperio austrohúngaro se puso manos a la a la tarea y con tan buena suerte de que en plena primera guerra mundial su coronel en vez de mandarle a tirar a disparar cañonazos porque era de artillería en la batalla de los Dardanelos le dio un permiso especial para que fuera al gabinete imperial de antigüedades lo que hoy en día es el museo arqueológico de Estambul pero en aquella época todavía Constantinopla para trabajar con las tablillas que se habían descubierto en el yacimento de Boascoi de modo que llega a Constantinopla en 1914 y en 1917 ha descifrado la escritura como lo hizo pues también mediante un elemento combinatorio mediante un método combinatorio en el que básicamente lo que hay es una hipótesis muy arriesgada pero que se confirma como verdadera la primera frase descifrada la tienen ahí aquí hay un ideograma que él lee perfectamente lo que pone pone es decir es decir los signos se conocen no hay ningún problema y además el cuneiforme es un tipo de escritura amable en la que hemos visto en el antiguo persa que hay un separador de palabras pero en el cuneiforme convencional el de Mesopotamia las palabras están separadas cosa que luego no ocurre pues en época clásica con el griego y con el latín lo cual bueno pues era una suerte de modo que él sabe que aquí hay unidades léxicas diferenciadas y entre todas ellas él conoce perfectamente esta ninda por eso la ponemos en mayúscula ninda es una palabra en sumerio que quiere decir pan y eso se lee sin ningún problema de modo que entonces dice bueno vamos a ver como yo lo otro lo interpreto vamos a suponer que este nu tiene que ver con vamos a suponer que esta lengua en vez de ser una lengua semítica que evidentemente no lo era o una lengua de otra familia lingüística completamente desconocida porque vamos a ignorar la hipótesis de que sea una lengua indoeuropea también bueno nu se parece a griego nin an es como la desinencia de acusativo latín num los que hayan estudiado se acordarán et sateni se parece mucho al latín edo que quiere decir comer wadar se parece muchísimo al inglés water y ecu a él le sonaba a latín aqua esto no es verdad pero bueno le sonaba entonces dice bueno si aquí hay pan y aquí hay comer y aquí hay agua y aquí hay beber lo lógico es que la frase sea algo así como ahora comeréis pan y beberéis agua que es lo que quiere decir la frase realmente entonces simplemente de esa hipótesis tiró del hilo básicamente de la interpretación etimológica y llegó a la conclusión de que efectivamente el hitita era una lengua indoeuropea que se podía descifrar y leer perfectamente y que bueno pues ahora conocemos muy bien y ya con esto concluyo les he puesto dos modelos de desciframiento vamos les he puesto en realidad tres historias de desciframiento basadas en una la primera pero para que vean que efectivamente la combinación que es más fructífera el método que es más fructífero a la hora de descifrar escrituras desconocidas es la combinación es la combinación de hipótesis porque luego el otro segundo gran método del que ya obviamente no puedo hablar es el de la bilingüe todo el mundo se sabe la historia de la piedra roseta y el hecho de que tengamos al lado uno de otro un texto conocido en griego y un texto desconocido en egipcio pero el método de la bilingüe no sería nada sin el método combinatorio porque la bilingüe sola no sale en el desciframiento y ya con esto concluyo muchísimas gracias por su atención muchas gracias Juan si tenéis alguna duda alguna pregunta alguna opinión que que decir nada más que levantáis la mano o accedo el micrófono parece ser que o hemos entendido todo o no hemos entendido nada una de dos lo importante es que lo hayan entendido porque es muy técnico yo que estoy convencido que si desde luego la explicación ha podido ser mejor muchísimas gracias Juan si si en un momento ha hecho referencia a la escritura ibérica y no sé si se ha llegado a descifrar no todavía no seguimos como estábamos es decir se lee pero no se entiende se entienden los contextos muy pequeños precisamente por un modelo combinatorio es decir si lo que tenemos es una inscripción sepulcral lo lógico es que aquí ponga aquí yace fulanito o en una moneda esta es la moneda de los de Tudela ese tipo de cosas se leen sin problema pero las tiradas largas todavía seguimos sin sin descifrar ha aparecido efectivamente creo creo que pero yo no soy especialista en lenguas de Hispania Antigua una inscripción que es algo parecido a una bilingüe pero no no se lo puedo confirmar aparece mucha lo bueno lo bueno del ibérico es que el material es abundantísimo miles y miles de inscripciones ¿y cree que podría tener relación con el antiguo o con el que era? bueno ese es el debate que se ha planteado ahora con la famosa mano de Irulegi pero la mano de Irulegi no está en ibérico con seguridad está en una lengua que seguramente se hablaba en la zona de la cuenca alta del Ebro y que se correspondería seguramente con los estudios de Godochategui le llama vascónico es decir no el vasco sino algo así como un protovasco o algo así pero la el problema de la relación etimológica entre el vascónico y el ibérico sigue siendo un debate yo creo que o sea Schulten que fue el primer gran editor de las inscripciones perromanes de Hispania estaba convencido de que el ibérico era el vasco pero yo creo que que no que más que alguna prueba circunstancial como el hecho de que haya gentilicio es en Adla del tipo Donostia Adla eso también los hay en ibérico pero fuera de eso pues no no estamos seguros bueno según has comentado la cuneiforme fue el sistema de escritura predominante durante un montón de años en el que es fértil pero hubo algún otro sistema de escritura coetáneo o en algún momento por ejemplo Litita se escribió con otro sistema de escritura o el acadio o siempre fue no el acadio nunca se escribió nada más que con cuneiforme pero en la en aquí en en Anatolia en torno al 1500 antes de Cristo aparece un tipo de escritura geoglífica que no 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 tiene por qué tener un origen directamente inspirado en el egipcio pero se parece algo es decir es un modelo de escritura jeroglífica no vamos a decir igual pero con digamos con las mismas líneas rectrices de de escritura y luego no los demás son variantes de variantes de cuneiforme que ya he dicho que algunas incluso son muy sencillas como el logarítico donde lo que tenemos ya es una escritura auténticamente alfabética no sílábica lo cual es una revolución pero el logarítico por así decirlo muere en sí mismo es decir una vez que desaparece la ciudad de Ugarit en 1200 antes de Cristo aquello se olvida y el alfabeto se tiene que volver a inventar por así decirlo fundamentalmente como aquí por los seguramente los mineros de los que excavaban buscando la Pislázuli en la península de Suez son los que inventan el primer alfabeto y luego realmente ya no se ha inventado más quiero decir que el alfabeto fenicio ha dado lugar al griego el griego al latino el latino y ya no ha habido más invento del alfabeto que el primero que tuvo lugar ahí en en Suez cuando fue cuando fue más o menos el fenicio que es una pregunta que te quería hacer el cual el alfabeto el fenicio el fenicio ah no el fenicio es muy posterior el fenicio es edad de hierro plenamente empieza yo creo que en torno al 700 antes de Cristo por ahí no estoy muy seguro pero por ahí por ahí pero el primer alfabeto yo creo que es de 1200 por ahí el protocananita este de 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 aquí y los son son esclavos hebreos que trabajan en minas egipcias ya la última y los y los sistemas de escritura de las de 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 otras de otras lenguas semíticas como el hebreo o el o el árabe incluso de donde procede del mismo sitio el problema es que oriente la que no nos engañemos la orientación de la escritura es algo completamente circunstancial que una lengua se escriba de derecha a izquierda o de izquierda a derecha es casi una fortuna o una circunstancia de hecho en muchas inscripciones antiguas tenemos inscripciones que van primero para un lado y luego el renglón de abajo un tipo de escritura que se llama bustrofedon que combina las dos direcciones entonces simplemente las lenguas terminan escogiendo una dirección en lugar de otra y ya está pero el hebreo el árabe el arameo y luego las escrituras de la india que son también evoluciones a su vez del arameo todas responden al mismo invento el alfabeto solo se inventa una vez en la historia gracias hola yo has dicho al principio que antes de lo que es el cuneiforme propiamente dicho la escritura era como pictórica entonces me gustaría saber si se sabe o si hay información sobre la relación entre esa escritura pictórica y lo que son los jeroglíficos egipcios que bueno has comentado ya también un poco no yo de los jeroglíficos egipcios no sé muy bien la escritura jeroglífica es claramente de origen pictográfico la escritura cuneiforme nace también con un origen pictográfico pero esto es relativamente lógico es decir del jeroglífico del origen del jeroglífico egipcio tenemos menos información curiosamente a pesar de tener muchísimo material de datos en cambio de los primerísimos momentos de la escritura pictográfica de Mesopotamia sí tenemos tenemos los famosos tokens es decir esos registros que se llevan de contabilidad en tablas de arcilla que son el previo a la escritura pictográfica es decir la escritura nace ante todo y sobre todo como una manera de contar de llevar cuentas vamos y luego de ahí ya a la a la mayor abstracción que suponen los pictogramas etcétera vale hola muchas gracias por la conferencia la charla ha sido muy ilustrativa y aunque has contestado ya a más de la mitad de la cuestión que te iba a plantear pero si me gustaría saber sobre todo relacionándome con la biblia si es posible hacer una evolución diacrónica de lo que es desde desde la escritura coniforme hasta el arameo no no bueno no 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 tiene nada que ver el arameo es una escritura alfabética que es una evolución de los de los primeros alfabetos estos cananeos o en el caso del desarrollo fenicio simplemente de la escritura digamos rígida del fenicio o del protohebreo el arameo supone una cursivización y ya está quiero decir que simplemente se codifica siempre en dirección derecha izquierda no tiene más problema que ese pero no tiene nada que ver con el cuneiforme o sea que no hay una evolución del cuneiforme hacia el arameo el cuneiforme muere en sí mismo incluso el primer alfabeto cuneiforme que es el ugarítico desaparece con la ciudad de Ugarit no tiene continuidad en ningún alfabeto de los que nosotros entendemos como alfabetos históricos es decir fenicio hebreo arameo lo que sea hola buenas tardes he llegado tarde pero tenía una pregunta importante el sumerio es una lengua especial extraña y no tenía y no tiene seguramente lo mejor la evolución de los estudios llevan a otro derrotero no tiene relación con las lenguas indoeuropeas que le rodeaban y como se produce la transición de sumerio al acadio por ejemplo y otras lenguas supongo que sería por los elementos pictográficos no, no, no vamos a ver no confundamos escritura con lengua escritura es una cosa y lengua es otra y el cuneiforme sirve lo mismo para escribir sumerio que acadio que hitita y cada una es de una familia lingüística distinta el sumerio es una lengua de una familia aislada que se convierte en lengua de cultura de Mesopotamia y como lengua de cultura de Mesopotamia se mantiene hasta el siglo II después de Cristo los escribas aprenden sumerio lo mismo en el 4000 antes de Cristo que en el siglo II es decir para ellos es una lengua de cultura evoluciona claro que sí pero ya desde el siglo por lo menos desde 2000 antes de Cristo el sumerio ya hacía mucho tiempo que es una lengua muerta y se estudia como una lengua muerta no se habla entonces al no hablarse no evoluciona y el hecho de que está rodeada de lenguas acadias de lenguas semíticas o de lenguas en europeas no están ahí lenguas semíticas no tienen nada que ver es una lengua que en su momento tuvo un prestigio cultural y lingüístico grande y se convirtió en la lengua de cultura de Mesopotamia yo quería preguntar lo siguiente yo desconocido completamente el sistema de traducción o bueno de traducción de poder entender lo que está escrito cuando no tienes unas referencias muy completas más allá de por ejemplo bueno el caso de la piedra Rosetta evidentemente es completamente distinto a los sistemas combinatorios de los cuales yo no tenía absolutamente ni idea pero entiendo que una cosa es los arqueólogos del siglo XIX por ejemplo que evidentemente tenían que hacer eso a mano pero ahora utilizar ordenadores para programar algoritmos combinatorios o incluso utilizar inteligencia artificial con redes neuronales profundas que son capaces de meter muchos datos y analizarlos y sacar realmente se trata de poder detectar patrones digamos es de lo que se trata entonces hay actualmente muchos estudios de ese tipo en la actualidad si hay pero no en términos de desciframiento el desciframiento hasta donde yo sé la inteligencia artificial no sirve porque para que la inteligencia artificial elabore un algoritmo hay que darle el algoritmo quiero decir hay que darle algo que realmente le alimente y si no tenemos nada porque no no leemos no entendemos lo que está escrito por mucho algoritmo que se meta realmente las opciones son son limitadas lo que si está aplicada la inteligencia artificial es para los enormes volúmenes de materiales sobre todo de inscripciones en acadio estamos hablando de que estas tablillas cuneiformes son miles y miles y miles de las cuales está editada y leída y traducida pues vamos a poner como mucho mucho una décima parte claro hay grandes cantidades de textos que no no están abordados ¿por qué? porque son básicamente contabilidad facturas albarenes cosas que bueno son interesantes porque son antiguas pero no no tienen digamos el nivel de importancia de un texto literario y ahí sí que se está aplicando la inteligencia artificial porque ahí sí que es muy fácil meter los algoritmos textuales de una lengua bien conocida como es el acadio y que la inteligencia artificial sí que pueda leer y traducir grandes cantidades de texto que de otra manera pues no tendríamos tiempo ni interés siquiera para hacerlo muchas gracias por la conferencia quería hacer dos preguntas yo solo conozco el poema de Gilma Més quería saber si alguna otra obra es importancia o parecida y me gustaría que pudiera darme alguna referencia bibliográfica asequible sobre esta cultura bueno mire hablando de eso evidentemente el poema de Gilma Més es muy muy importante es un elemento digamos literario importantísimo dentro de la antigüedad no solo por lo que cuenta esta digamos esta esta primera crisis de angustia del hombre ante la muerte y todo esto sino por las influencias posteriores que sabemos que tuvo pero luego mire hay un libro de un orientalista francés se llama Jean Botterot o sea escrito Botero pero es Botero que se llama Cuando los dioses fueron hombres o algo así está en Akal y lo puede encontrar y es una colección de literatura hipnológica sobre todo hipnológica en Sumerio y en Akadio que es muy bonita esa se la recomiendo aquí hay uno ya me parece que lleva levantando la mano no sé cuánto tiempo Gracias Eloy muy interesante la charla realmente me he divertido un montón la pregunta hace referencia a esta tablilla que se ha encontrado y que habla del diluvio ¿no? Moisés cuando escribe la Biblia pues claro él es un compilador y escribe sobre la cultura judía y todas sus tradiciones ¿hay algún otro testigo que se haya encontrado sobre el mismo relato del diluvio? Sí sobre el diluvio hay varias tradiciones hay varias tradiciones literarias parece que es un una especie de de mi tema literario que aparece en un montón de tradiciones distintas sin que tengan directamente que estar relacionadas entre sí pero hay hay diluvio incluso la propia mitología griega quiero decir que es que realmente es muy muy frecuente porque no exactamente con el propósito teológico con el que lo desarrollan los los redactores de 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 la versión deuteronómica de la Biblia que es claramente Dios va a castigar a la humanidad sino simplemente como en el caso por ejemplo de de Gil Amés o en otras tradiciones literarias es como una prueba que los hombres tienen que asumir digamos ante una humanidad ante una naturaleza digamos desaforada cruel entonces bueno el hombre a pesar de todo sobrevive sin que tengamos que pensar que hay una intervención divina necesariamente ni un castigo divino ni nada de esto pero es muy frecuente hay varias tradiciones literarias con diluvio no solamente en la zona que hemos hablado que es más en varias en la India también en la India también incluso los indios americanos tienen tradiciones de la existencia creo que sí pero no estoy seguro sí sí lo existe sí muchas gracias por la charla es que es muy interesante quería consultarle algo en relación con las lenguas minoicas las lenguas minoicas hasta donde yo sé se han logrado descifrar hasta un cierto punto pero hay otras que no ¿no? hasta donde se ha llegado en el desciframiento de las lenguas minoicas no mire en lo que llama lenguas minoicas o sea las lenguas fundamentalmente de Creta de la edad de bronce y bueno y de la zona del Egeo las escrituras del Egeo vaya fundamentalmente hay dos dos tipos de escritura la lineal A que sigue sin estar descifrada y la lineal B que es griego el griego se lee y se entiende con dificultad pero sin problemas la A sigue sin estar descifrada y luego dentro de ese grupo estaría la escritura pictográfica del disco de Festo que es probablemente la misma lengua que la lineal A pero no no estamos seguros que también está sin descifrar Muchas gracias Juan hemos quedado encantados yo quería comentaros que dentro de unos días seguramente nos subiremos a la web y podéis consultar con detalle tanto la conferencia como la presentación y el jueves que viene hablaremos sobre los ordenadores cuánticos vendrá el doctor García Ripoll y bueno al que le interese pues aquí estamos muchísimas gracias a todos gracias